Nunca imaginé que todo el trayecto que he recorrido desde mis primeras participaciones en la iglesia a mis 15 años de edad, mi colaboración en ministerios hermosos en los cuales me desarrollé no tan solo como cantante, sino como un ministro de la palabra de Dios. Representar a mi patria Puerto Rico en el año 2004 en un festival a nivel mundial y ganar un premio como mejor intérprete sería la introducción a un maravilloso libro de promesas aventuras, tristezas, lágrimas y alegrías que Dios había predestinado para mi vida. Trece años más tarde y luego de emprender un largo viaje, llegar a este momento tan esperado para mí, mi familia, mis amigos y sobre todo para mi Señor Jesucristo, quien fue el autor de mi historia. Y hoy, con mucha humildad y euforia, les presento mi primer capítulo. Gracias.